muy buenas a todos señores y señores de fifa mobile como están espero que estén muy pero muy bien hoy estamos con el evento retro estar muchas personas se andan preguntando cómo ganar fácil los partidos si hay alguna jugada específica que podamos hacer para por lo menos meter más de tres goles en algunos partidos por acá compremos compramos un sobre y ya que está sacamos una vida extra que sirven para jugar estos partidos este partido no te lo recomiendo jugar porque arrancas perdiendo 4-0 al minuto 45 y la verdad es muy complicado meter cinco goles en un tiempo pero hay otros partidos que ya son de mazmorra partidos que quizás son un poquito más sencillo de poder pasar hay jugadas que funcionan muchísimo y son jugadas que te permiten por lo menos poder empezar ganando el partido quizás 1 a 0 quizás descontar un 2 a 1 o quizás un 3 a 1 y tener más chances de por lo menos quizás en un tiempo poder meter hasta 4 goles o quizás 3 goles dependiendo el partido por acá tenemos el partido que empezamos poniendo 2 a 0 al minuto 45 vamos a ver jugadas que funcionan muchísimo para poder ganar estos partidos y además vamos a aprender cómo recuperar rápido el balón en este tipo de partidos lo primero que es hacer vamos a irnos en velocidad dependiendo jugar que te toque salir hacia la izquierda o hacia la derecha luego vas a encarar hacia portería vas a ver cómo yo encaro tratando de buscar el tiro hay que buscar un tiro y vas a ver este tiro es muy especial de hacerlo más adelante vas a ver cómo se hace este tiro pero de a poco te quiero ir introduciendo cómo es el tema de poder la jugada de cómo hacer cómo vamos a defender también vamos a defender con el segundo defensa es importante también siempre mantener una presión constante con un solo jugador mientras que con el segundo defensa lo que vamos a hacer es tapar líneas de pase nuevamente no vamos en velocidad hacia un costado esperemos que el defensa es hacer que enganchamos hacia atrás y empezamos a encarar hacia portería vas a ver que realizó el tiro en esta ocasión no funciona porque estaba bien parado el portero pero sigo probando el mismo tiro en esta ocasión recuperamos rápido no hay que jugar tanto a los pases en este tipo de jugada va a ser que me voy para atrás engancho y otra vez el tiro en esta ocasión pruebo con robertson y si funciona también ya que está te quiero invitar a que me sigas en string craft donde hago directo todos los días y próximamente voy a estar haciendo un sorteo para aquellas personas que quieren ganarse un gulip gratis voy a estar haciendo un sorteo en string craft de forma gratuita y van a poder participar y llevarse un gulip gratis lo único que tienen que cumplir son los requisitos de estar en grel 110 y también estar en campeón fifa y además ser activo en string craft porque van a haber ciertas preguntas las cuales van a tener que contestar por instagram así que vemos nuevamente otra vez la misma jugada y 3 a 2 ya dimos vuelta el resultado muy fácil esta jugada es una jugada que funciona muchísimo a veces funciona más con otros jugadores y a veces hay jugadores que no funciona tanto pero si tenés un extremo en grel 100 un extremo izquierdo quizás un extremo derecho en grel 100 o si tenés un jugador muy rápido quizás un delantero como podría ser un zar como podría ser un gabriel jesús quizás un suárez si tenés delanteros rápidos con muy buen tiro colocarlos de extremo izquierdo quizás de extremo derecho y vas a ver que te va a salir muy fácil esta jugada y además vas a ganar rápido los partidos también otra de las cosas que podemos hacer una vez que logramos convertir los goles necesarios para dar vuelta al resultado es tocar atrás hacer tiempo con los defensas y así nos llevaríamos la victoria 3 a 2 la verdad que hacer tiempo con los defensas cuando juegas este tipo de partido no se considera jugar a los ratas porque no está jugando contra nadie está jugando contra la máquina así que esto no importa hacer en este tipo de partidos abrimos la recompensa y por acá nos llevamos una llave de mazmorra también nos llevamos unas par de moneditas la llave de jefe y también algunas recompensas no salió jugador hubiera estado bueno que hubiera salido un jugador pero en esta ocasión no salió jugar muchas personas tienen este problema que se queda la pantalla que no le aparece el único que tienen que hacer es ir hacia la izquierda con el celular y ya está con eso vas a solucionar este tipo de partido 4 a 0 no te lo recomiendo jugar menos este partido porque ya arrancas en el minuto 45 pero hay partidos que hay que jugar para poder recibir las recompensas por acá vemos ya del jefe y también el logotipo y luego se tiene que hacer poner dos jugadores por acá vemos que al completar seis mazmorras vamos a desbloquear recompensas como acá al completar tres mazmorras vamos a recibir una llave hay otro más complicado que quizás sea este el de completar tres partidos de vida extra de bonificación hay partidos que son más sencillos de poder pasar los partidos de bonificación hay un partido en particular que en el día de ayer estaba ese partido fue quizás uno de los partidos más accesible porque venís perdiendo 4 a 0 y recuperas rápido esa cantidad de goles si seguís los consejos que te voy a dar cuando veamos el siguiente partido otra de las cosas que hay que hacer por acá es ir viendo qué mazmorra te conviene elegir recordemos que tenemos que hacer seis mazmorras los primeros seis días lo que te aconsejo hacer es que completes las seis mazmorras y luego te empieces a ir por una en particular si estás buscando quizás algún jugador o quizás alguna te fue más sencilla en esta ocasión me parece sencilla este esta mazmorra del evento de helada del invierno me parece una mazmorra sencilla al estés a ir a por ahí un suscriptor me dijo que era una bestia pero no no es una bestia por acá vas a ver esta mazmorra venimos prendo 4 a 0 minuto 15 del primer tiempo y esta y esta mazmorra no está este partido de bonificación si te lo recomiendo jugar ya que este partido vas a tener muchísimo pero muchísimo tiempo para dar vuelta el resultado vas a ver mis jugadores por ahí una 424 que tengo a mané y también a sterling como extremos y también van baste y gabriel jesús para ayudar vas a ver que rápido ya empiezo buscando al extremo que el cabo en el extremo trato de irme hacia las bandas es importante tratar de jugar hacia las bandas para aprovecharnos de la velocidad de los laterales que eran mayormente suelen ser muy pero muy malos y la velocidad no suele ser la mejor hay que ser muy rápidos a la hora de hacer este tiro porque en este tipo de mazmorra si se nota la diferencia a la hora de marcar de los jugadores de la máquina así se nota bastante pero también recuerden de activar cuando traten de recuperar el balón quizás cuando salgan en un ataque si es un contraataque lo mejor sería perseguir al jugador con un solo jugador y no activar el segundo defensa segunda defensa es cuando está la jugada muy cerrada muy cerrada y ahí si tienes que activar el segundo defensa nuevamente busco el tiro tiro de calidad un tiro que es fácil de hacer es un tiro que es muy sencillo de hacer hay muchas personas que no saben cómo realizar este tiro y a medida que vaya avanzando el vídeo te voy a mostrar cómo hacer el tiro de calidad estos tiros tienen que hacerlo constantemente ya que nos quizás en algún momento no metas gol pero quizás si logres ganar un córner y en los córners aumenta bastante la chance si tenés quizás un jugador que sea cadiciador con potencia vas a aumentar muchísimo las chances si buscas a la hora de tirar el córner a ese jugador en particular va a ser nuevamente trato de irme hacia las bandas en vez de hacer el pase busco la banda busco irme dejar el jugador atrás y otra vez buscar ese tiro pero a veces se complica por el tema de que cuando está jugando contra la máquina y ya es una grel muy alta se complica bastante por suerte metíamos el 42 lo recomendable en el tipo en este tipo de partido es por lo menos meter dos goles en el primer tiempo dos goles son claves y la verdad que si empezamos a meter dos goles en este tipo de partidos en el primer tiempo vas a ver que da poco van a ser los partidos menos difíciles para vos porque vas a empezar a encontrarle esa práctica y esa forma de jugar para para por no menos avanzar bastante en el marcador y quizás en los últimos minutos dar vuelta el resultado trata de no desesperarte trata de jugar tranquilo de buscar los pases y no de buscar un pase filtrado porque muchas veces los pases filtrados en este tipo de partido no funciona trata de jugar como te estoy diciendo de irte hacia hacia la banda luego enganchar y buscar la línea para poder hacer el tiro chaitado vas a ver que otra vez por acá buscaba el tiro no nos salía pero logramos tomar ese rebote y convertir el 4 a 3 partido complicado porque vení perdiendo un 4 a 0 y tienes que dar vuelta el resultado es un resultado que no se puede dar es un resultado que se da vuelta rápido pero tenés que ser paciente si jugás con desesperación o si jugás un poco nervioso la verdad se te va a complicar bastante porque vas a querer hacer el tiro y no te va a funcionar nuevamente me voy hacia la banda vas a ver como enganchó y ahora busquen esa línea el tiro de calidad con la flecha vemos que había puesto la flecha hacia abajo con el tiro con el botón de tiro haces hacia abajo cargas un poco y ya con eso haces el tiro de calidad si no lo viste no lo viste bien retrocede el vídeo y mirarlo nuevamente el momento que yo hago el tiro es muy sencillo la verdad el tiro de calidad es un tiro sencillo con el botón de tiro vas a ver que hay tres flechas con la flecha que está hacia abajo tenés que hacer el tiro de calidad y direccionar la flecha hacia abajo y ya con eso convertir el gol o el sencillo como es 5 a 4 dimos vuelta el resultado antes que finalice el partido y ya con esto recibiríamos la recompensa es sencillo la verdad es complicado quizás si tenés una plantilla con grl 90 quizás con grl 92 o quizás con grl 93 sea un poquito más complicado mucho cuidado con los pases automáticos que a veces te realiza la máquina hay que estar atento y otra vez cómo hacer en caro en caro tiro y calidad pero muchas veces nos aprovechamos de los rebotes en este tipo de partidos ya que nuestros jugadores son bastante mejor si ya tenés jugadores quizás en grl 100 mejorados en grl 100 o quizás jugadores como zar recomiendo bastante utilizar azar si tenés una plantilla quizás un poco débil te aconsejo fichar azar que en el mercado está barato es un jugador de grl 95 y su precio es accesible y además es una carta que tiene muy buena velocidad y también muy pero muy buen tiro si tenés una plantilla que no sea muy chetada te aconsejo ahí césar y que hagas este tipo de jugadas y vas a saber que vas a convertir gol fácil y de a poquito vas a ganar los partidos de manera muy pero muy sencilla contra la máquina hay muchas personas que le cuesta este tipo de partidos pero son partidos fáciles de lograr una victoria no juegues cuando tengas que jugar por muchos goles quizás solamente te den un tiempo si es un 3 a 0 y te ves que puedes dar la vuelta sin jugarlo pero si es un 4 a 0 y arrancas el invento 45 no lo juegues porque es casi imposible dar vuelta ese resultado así que gente y nada más por hoy recuerden de participar en el sorteo recuerden los requisitos y también síganme en instagram donde se van a enterar más pistas de cómo participar en el sorteo así que nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima dame una cerveza mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que pun que pan que tal papá te traje rap estricto para que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos saco de todo yo no me limito me escribo me grabo los otros en el micro y me cago de risas de todo panorama se cree muy bueno